¡Hola! ¿Cómo estáis, peroncillas de primavera? Yo soy Alma, este río que ya llega hasta aquí de pie él solo y bienvenido a nuestro mundo, Díama. ¿Qué te pasa? ¿Me deja grabar o no me deja grabar? ¡Ey! ¡Ey, que muy guapo! Yo estaba bien peinada, pero es que este perro no me deja. Ya lo habéis visto en el título, hoy voy a daros un montón de ideas para regalitos que tengáis que hacer en Navidad, amigos invisibles, novios, hermanas, primas, lo que sea. La idea es que este vídeo os sirva ahora y en cualquier momento del año para hacer regalos chulos. Además, seguro que también habéis visto que lo voy a dividir en dos porque tengo muchas cosas que enseñaros y las he elegido yo todas, una por una. También aprovecho muy rápido para deciros que el jueves de la semana que viene voy a estar en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Almonachil a las 7 y media en una gala que van a hacer de entrega de premios con cortos y el público vota cortos. Es muy guay, os voy a dejar toda la información abajo en la caja de info, se lo tenéis que desplegar para leer más. Y también os recuerdo que en el canal secundario estoy subiendo vlogs, tengo la cámara de los vlogs aquí mismo mientras grabo. Así que no dudéis en pasaros por allí si queréis ver un poquito más sobre mí, sobre mi vida, mi perro, mi amigo, todas esas cosas. Y ya no me entretengo nada más y vamos directamente al lío. La primera idea que os traigo es clásica, son tazas, pero todas tienen algo especial. Para no volvernos locos os voy a dejar los enlaces a cada una de las páginas en las que podéis encontrar todos los productos que os voy a enseñar en el vídeo y también el nombre de cada uno de los productos para que podáis buscarlos directamente allí y está todo muy ordenadito. Empiezo con estas que son de Fanny Mandel. Estas tazas tienen unos diseños muy chulos, todas tienen frases guays, con diferentes colores, unos diseños bastante modernos. Por ejemplo, no soy raro, soy una edición limitada. O la de Batman me hace muchísima gracia. Pero tienen una cosa que las hace muy especiales y es que en la parte de atrás tienen un código VR de forma que la persona a la que se los regaléis puede escanearlo y ver un vídeo que vosotros hayáis grabado para ello. Esto me alucina, ya sabéis que evidentemente hago vídeo aquí, por lo tanto todo lo que tenga que ver con imagen, vídeo y todo eso me apasiona. Y la idea de poderle regalar a alguien una taza y un vídeo al mismo tiempo, que sea algo tan inesperado, tan personal, me parece chulísimo. De hecho, una de las que os enseño es para mi padre, pone que es para el mejor papá del mundo porque nunca voy a dejar de ser su niña pequeña, así que él nunca va a dejar de ser mi papi, aunque yo cumpla 60 años. Son muy originales, me parece una manera estupenda de decirle a alguien que lo quiere, me enamoro. Y si no sois de ponerlo delante de la cámara, pero no así os gusta hacer regalos originales y os gustan las tazas, esta de no solo póster, que es de Harry Potter, es una pasada. Yo cuando la vi en su vista, eran hace un par de meses, es que me enamoré por completo y dije, esta taza en algún momento tiene que ser mía. Ese momento ha llegado. Para los amantes de la saga, yo creo que esta taza es una barbaridad chula, además podéis usarla para cereales o cosas por el estilo porque es bastante grande y no es la única cosa de Harry Potter que os voy a enseñar en el vídeo. Y ahora un momento de atención porque esto me hace muchísima ilusión. Y es que, como ya sabéis, yo soy de coleccionar este tipo de jarras de vidrio, con asa, que les puedes poner una pajita y también sabéis que soy diseñadora gráfica y hago muchas cositas para Alejo. Me habéis pedido una de mil veces que os enseñase diseños míos de Alejo y este es uno de ellos. Tampoco es un misterio que para mí la limonada es un básico. Me vuelve loca, me encanta y la bebería sin parar a diario. Así que cuando me encargaron diseños de jarritas de este estilo no pude evitarlo y hice esta temática con limoncillos que pone Always Keep Fresh. Son súper económicas, no me dan comisión por nada de lo que compréis, ni siquiera sé si se venden bien o no, eso me lo tendrán que decir en el futuro. Supongo. Y tanto en este vídeo como en la segunda parte os voy a enseñar bastantes cosas de esta marca. Algunas las he comprado yo, otras me las han dado a ellos y algunas las he diseñado yo y otras no. Pero tranquilos que ya os voy contando que he hecho. Es obvio que si las he diseñado yo, me gusta, me parece súper guay y me encantaría que me las regalasen. Y somos muchos y muchas los que estamos enganchados a la papelería. Porque ya no hay que ser estudiante para tener tu casa llena de libratas, boli y calendario en mono. Todos necesitamos organizarnos, ya estemos en el colegio, en el instituto, en la universidad o en nuestro trabajo, donde sea. Así que os voy a dar muchas ideas muy chulas tanto de papelería como de organización ahora mismo. Lo primero que voy a enseñaros son dos calendarios que os van a ayudar a tener vuestro día a día más organizado. Según vayan apareciendo los productos en pantalla os voy a dejar de la tienda que son para que no haya dudas y así tardo menos hablando, que yo me enrollo un montón. El primer calendario que os enseño es The Overwatch, que si no lo conocéis es un videojuego muy, muy famoso. Y me parece muy chulo porque aparte de tener unas ilustraciones muy guays, en cada uno de los meses viene un personaje que ocupa toda la parte de arriba del calendario y en la parte de abajo queda bastante espacio para escribir y organizarse. Esto me parece un regalazo para todos los amantes de este videojuego que sé que son muchísimos. Pero si os pasa como a mí y os da perezas levantaros para escribir en la pared, este tipo de calendario va a ir genial. Es un calendario de sobremesa, se abre y se pone de pie en forma de triángulo y en una de las caras viene una ilustración chulísima y en la parte de la derecha viene todo el mes y debajo unas líneas para apuntar cosas. Y cuando la damos la vuelta viene el mes completo pero dividido en una cuadrícula para que pueda apuntar cositas más precisas. Además podéis ver el mes anterior y el mes siguiente. Esto a mí me viene muy bien porque ya sabéis que yo trabajo desde casa, que soy autónoma, no sabéis la de cosas que apunto ni la de libratas que llevo a la vez. Así que esto me ayuda mucho a de un vistazo ver qué tengo que hacer a lo largo de todo el mes. Es el momento perfecto de regalar estas cosas porque va a empezar el año y le podéis alegrar la vista a alguien todos los días. Ahora, si vuestro día a día está muy atareado y requerís de más espacio para escribir, tengo dos cositas para enseñaros que son geniales. Son de la página web de La Amparo y son un organizador semanal y un blog de notas que evidentemente vosotros podéis usarlo para lo que queráis. Los organizadores semanales son lo más. Yo desde que empecé a usarlo es que no paro. Tenéis un espacio para cada día de la semana y este me encanta porque tiene bastante espacio también para el sábado y el domingo y luego tenéis varios rectángulos a los que podéis apuntar llamadas que tenéis que hacer, cosas importantes de esa semana y en la parte de arriba apuntáis la semana, el mes y el año del que estáis hablando y así no tenéis que gastar esto del tirón. Aquí hay para muchísimo tiempo. Vienen un montón de páginas y el diseño me parece precioso. Y el blog de notas me encanta porque lleva arriba la frase yo puedo para que vayáis con energía afrontando vuestra lista de qué hacer. Y en los laterales del rayado que tiene azul me parece chulísimo. Esta marca no la conocía y se pusieron en contacto conmigo y la verdad es que me he quedado encantada. Los kits de papelería son lo más. Alejo se ha puesto muchísimo a las pilas con el tema de los kits de papelería, la papelería bonita, todas esas cosas que nos inspiran. De lo que os estoy enseñando nada lo he diseñado yo pero estoy enamorada de todo lo que os enseño. Hay libretas grandes, libretas pequeñas, packs de notas adhesivas, con bolígrafos a juego. Me parecen chulísimos. Y para regalarle a cualquier persona porque por favor, ¿quién no toma nota y apunta cosas a diario? Para regalar una libreta grande, a juego con el boli, a una libreta pequeña o incluso la grande, la pequeña y el boli porque son súper asequibles y tienen muchísima variedad. Y además que esto no lo sabía yo, han sacado unos cuadernos que son notas adhesivas y cuando los abres son temáticos, vienen posis de diferentes tamaños, de los cuadrados de toda la vida, unos que son un poquito más alargados y unos que son pequeños como para marcar páginas o así. Son preciosos, me los quería llevar todos, por favor. Es que cuando te tienes que sentar a hacer cosas, te alegra la vista. Sabéis que estoy enganchada a los wasitex y cuando yo entré a la tienda de Alejo y vi que tenían esto, me iban a dar los siete infartos de la muerte. Yo tenía ya uno, es como una cinta correctora de toda la vida, pero en vez de ser blanca para tapar, si no me he equivocado con bolígrafo, lo que lleva un estampado y un fondo transparente de forma que es un wasitex pero en cinta correctora. Esto es tan bonito, tan bonito, que de verdad que me lo habría llevado todo. Tengo dos ahora mismo, uno que es como de banderilla o así, me encanta para los regalos, para ponerlo en la etiqueta y para hacerme divisores en la agenda. Si tenéis bullet journal, esto os va a encantar. Y tengo luego otro que es como tipo café, con granos de café, vasos de Starbucks, que me parece súper guay. Y lo uso para subrayar cuando he quedado con alguien para tomar café. Es que a mí la papelería me vuelve loca. Y de nuevo es súper barato, me parece que son un par de euros, de verdad, me encanta. Si alguien se lo está preguntando, nadie me está pagando por hacer el vídeo. Y los bolígrafos son de punta fina. Es que yo no puedo pedir llamar. Si veis mis blogmas, me acompañasteis una tarde que me agobié trabajando, me fui a dar una vuelta lejos porque me gusta de vez en cuando entrar, ver si ha llegado algún diseño mío. Y cuando yo vi tanta papelería bonita junta, pensaba que iba a estallar de la emoción. Dije, lo quiero todo. Lo quiero. Si vais a regalar alguna de estas cosas, lo guay sería pues coger una cesta de fresa de estas que os la dan en cualquier frutería y pintarla con el color que más os guste y meter dentro pues algunas cosas de papelería. Y esto es perfecto para acompañar unas libretillas. Es un kit de oficina en Gold Rose que ya sabéis que es un color que me encanta. Últimamente estoy súper enganchada, ¿eh? Y vienen chinchetas gigantes, chinchetas redondas y unas pinzitas y unos clips para enganchar los folios. Esto me parece chulísimo. Es que me gusta demasiado la papelería. Pero si la persona a la que le vais a hacer el regalo está enganchada a alguna peli o alguna serie o lo que sea, las mejores libretas de merchandising las tienen en no solo póster. Aquí os voy a enseñar un par de ellas. Yo, por ejemplo, estoy súper enganchada a Juego de Tronos. Es una de mis series favoritas y cuando me metí en su página web vi que tenían esta libreta que es que es de calidad, es que la toca y es de calidad. Estampada en la portada con los sellos de las diferentes casas. En las partes de atrás tiene como las frases típicas de cada una de las casas con el nombre de la casa debajo. Y dentro de la propia libreta también lleva los sellos de las casas que no sé, me pareció tan detallada y tan bonita que me parece un regalazo para cualquiera al que le guste Juego de Tronos. Y lo mismo digo con esta libreta de Alicia en el País de las Maravillas me parece preciosísima. Además es de gusanillo que son mis favoritas porque así podéis abrirla y es más cómodo para escribir. La ilustración me parece súper original pero discreta al mismo tiempo. Es como tengo mi libreta de Alicia en el País de las Maravillas pero no parece que la haya comprado en Disney con todos sus colorines y todas sus cosas llamando la atención. No sé, me parece preciosa. Y todos sabéis ya que está muy de moda cualquier cosa que sea positiva. Y os traigo como ejemplo esta libreta que tiene un mensaje positivo que pone piensa feliz, sé feliz. También es de no solo póster, las tapas son duras y es que me parece muy bonita. Los lunares también están muy de moda y la vi y dije preciosa. Y ya que estamos hablando de mensajes positivos, frases graciosas, os enseño esta alfombrilla de ratón que voy a estrenar ahora. No la he usado porque no quería mancharla que es del amparo. Yo qué queréis que os diga. siento a trabajar es que lo hago de otra manera, más animada. Es como que cuando el espacio que te rodea está decorado a tu gusto y es bonito, te cuesta menos estar ahí, te cuesta menos trabajar, te cuesta menos estudiar y esta alfombrilla desde luego me ayuda a estar positiva. Y esto también lo he enseñado yo. Es una cartera que venden en Alephop y pone eres un puntazo y está lleno de lunaritos. ¿A quién no le gustaría que le regalasen una cartera que dice eres un puntazo? En blanco, negro y dorado y tiene un montón de compartimentos por dentro si tenéis que guardar montones de tarjetas. Yo tengo tarjetas de prácticamente todo lo que un ser humano puede hacerse. Así que tener una cartera así que esté bien distribuida me gusta mucho y si os vais a regalarla podéis rellenar cada uno de esos espacios para tarjetas con tarjetitas que tengan frases chulas, alguna foto, un mensaje guay o a lo mejor un vale por y hacer que el regalo sea mucho más especial. Y quizás esta sección que os voy a presentar ahora os parezca un poco rara pero en mi cabeza tiene mucho sentido y es para todas aquellas personas que o se acaban de mudar o se han comprado su primera casa o están redecorando o se van a estudiar fuera y se han mudado a un piso de estudiantes o algo así y por primera vez tienen una casa propia entre comillas o un espacio que decorar. Voy a empezar con esto que es un recetario que en fin yo cuando me vine a estudiar a Granada porque yo soy de Motril mi madre me preparó unas cuantas de sus recetas favoritas me las escribió a mano y me las dio para que pudiese hacerme pues comidas como las suyas como las suyas porque no se me da tan bien cuando estuviese sola en Granada. Si mi madre hubiese tenido esto en aquella época estoy segura de que la habría rellenado entera con sus mejores recetas y me la habría regalado. Me parece un detalle tan bonito e incluso podéis rellenar alguna de las primeras páginas con alguna receta que creáis que puede gustar a esa persona muffin de chocolate tarta de queso o carne pollo al curry yo que sé lo que sea y regalárselo para que pueda completarlo con el resto de sus recetas. Me parece un regalo súper original es muy barato y es como con mucho amor y eso podéis regalarlo en cualquier momento no necesariamente tiene que ser un estudiante nada de eso creo que todos tenemos recetas que se nos dan muy bien y que si las compartimos vamos a ser alguien muy feliz. Esto puede parecer un poco friki pero tiene sentido y lo primero que os enseño es esta espátula que pone la vida es corta cómete el postre primero esto no lo he diseñado yo pero lo habría hecho igual porque me parece una frase perfecta. Podéis complementar el recetario con esto en la de Hoppenden también unos delantales con mensajes chulísimos gorros de cocineros unas cosas muy chulas que pueden serviros para hacer que vuestra cocina pase de ser un sitio muy aburrido a ser un espacio súper personal y de nuevo volvemos a lo mismo es muy asequible todo y yo desde que vi estos cuencos hace no sé cuánto tiempo me enamoré me enamoré a unos niveles que yo no os puedo explicar son unos cuencos preciosos cada uno tiene un estampado y lo que más me gusta es eso que guardan una armonía entre sí porque todos tienen la misma forma la misma altura etcétera pero cada uno de ellos tiene un estampado diferente y hace que mi cocina se vea divertida colorida bonita si yo regalase estos cuencos lo que haría sería coger cada uno de ellos ponerlo por separado y rellenarlo de nubes de gominolas o de ferrero rocher del dulce favorito de la persona a la que se lo vayáis a regalar y con papel celofán haría como un envoltorio con un lacito y no haría nada más eso en sí mismo ya estaría presentado decorado y me parece tan guay como idea para una persona que está pues eso decorando y haciendo un espacio propio decidme si esto para vosotros tiene sentido porque para mí son regalazos y creo que no es fácil que a alguien se le ocurra eso y vamos a pararnos un segundo a mirar esta alfombrilla por favor porque es que me encanta ya tengo la puerta de mi casa aunque aquí os la estoy enseñando al lado del balcón y pone al ojo mora como estáis viendo Río es muy fan y es que se pasa todo el día pegado a la alfombra pero vamos que en la puerta de tu casa ponga al ojo mora de verdad o sea cualquier fan de Harry Potter quiere esta alfombra que lo sé que lo sé y tienen un montón de diseño y me costó mucho decidirme porque hay de Big Bang Theory hay un montón y la última idea que os voy a dar pero no por ello es menos importante es ropa porque todo el año no hace falta y ahora hay muchas empresas que ponen los descuentos antes de las fechas de navidad y todo eso para que la gente se anime a regalarla os estoy dejando aquí unos clips con las últimas cosas que he recibido de Shein no voy a hablar de cada una de ellas por separado porque las tres cosas han tenido una calidad estupenda las tres cosas han llegado bien de talla me han gustado mucho son suavitas son agradables y me parecen preciosas los links de esto lo vais a tener en la caja de información pero vamos la idea es que adaptéis el regalo a la persona a la que se lo vais a hacer y lo que creáis que más se adapte a su estilo lo que más le va a gustar y todo eso y me he dejado la mitad de las cosas pendientes llevamos muchísimo rato aquí hablando así que estoy deseando leer vuestros comentarios si os gusta este vídeo si os apetece que haga la segunda parte y os enseñe el resto y os animo a que compartáis este vídeo ya sea para ayudar a los demás a darle ideas o porque alguna de las que habéis visto os gusta y es una indirecta para cualquiera que queráis que os haga ese regalito decidme en los comentarios de todas las cosas que os he enseñado que pediríais que os regalasen a vosotros por si alguien lee el comentario también y se anima nos vemos súper prontito en otro vídeo y hasta entonces un besazo enorme ¡Chao! ¡Qué montón de regalos súper guay! que sepáis que me he vuelto loca he buscado una a una todas las cosas que os he enseñado en el vídeo y que realmente son cosas que a mí me ilusionaría que me regalase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!